La reactivación económica, la derrama económica, por supuesto de la mano de la cultura, de la mano del turismo y por qué no decirlo, de estas expresiones artísticas, culturales que se han vuelto una tradición para el pueblo de Durango. Tenemos los festejos de la Fundación de la Ciudad programados para el día 8, para posteriormente el día 19 estar comenzando con esta gran feria y creo que después de los hechos sucedidos hoy lo que nos hace muchísimo reflexionar es garantizar las condiciones de seguridad de todos nuestros visitantes, tanto nacionales y tanto como los propios extranjeros. Y también el pueblo de Durango, que como ustedes saben siempre se vuelca en favor de la Feria Nacional Durango 2024. Yo creo que va a ser un escenario que va a romper todos los retos, todas las barreras. Cada día, cada año estamos tratando de elevar un poco más la vara y yo creo que esta feria 2024 supera por mucho a lo que vivimos en 2023. Seguiremos explorando en el turismo de convenciones, en el turismo de congresos, en el turismo que nos propician las casas académicas de Durango y por supuesto mostrarle a los ojos del mundo a todo el pueblo de Durango. Yo he sido tratado de ser muy maduro con ustedes, de poderles explicar y reflexionemos que luego hay gente que nos dice oye la Feria de León, la Feria de Aguascalientes, son ferias que disponen de más de 300 millones de pesos. Yo creo que el gobernador Esteban, el profesor Lauro Arce y todo el equipo han hecho milagros porque nuestro presupuesto apenas rebasa los 50 millones de pesos y hemos podido lograr toda esta enorme cartelera tanto en el Palenque, tanto en la velaria y por supuesto lo que tenemos preparado para todos ustedes en las expobandas, en los pavillones comerciales.